Música Buenas noches amigos y bienvenidos un día más a América Directo, el programa que cuenta las noticias de toda Hispanoamérica y que queremos de alguna forma hacer este programa para informar de esas noticias que la mayoría de los medios de información no informan ni en este lado del Atlántico ni en el otro lado del Atlántico. Con nosotros está nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches don Pedro Luis. ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches, un gusto estar compartiendo contigo este espacio. Le veo con muy buen tono de cara. En solidaridad. ¿Vení usted de Miami? No, lamentablemente tengo tiempo. Creo que a partir del 11 de mayo podré ir a Miami porque van a levantar las restricciones para ese sector de la población mundial que han apestado por no prestarse para un experimento. Entonces ya a partir de ese fechiré. Pero mi bronceado obedece a mi espíritu de solidaridad con el perseguido político de los Estados Unidos del día de hoy. Ya hablaremos, vamos a hablar del Tito Trump. Vamos a hablar no de Tito Bernie sino del Tito Trump que es muy diferente. ¿Se puede decir un taquito así? No, porque luego nos echan la bronca los telespectadores. Amigos, antes de empezar con Donald Trump vamos a leerle la siguiente información. Dicen, hazlo, dio libertad a los cárteles para traficar a Estados Unidos. Eso es lo que asegura el exfiscal de Trump. Según William Barr, el presidente mexicano utiliza el alegato de soberanía nacional para evitar confrontarse con los organismos criminales. El exfiscal general de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, William Barr, volvió a lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que su política de abrazos, no balazos, es un fracaso. A través de una carta publicada en The Wall Street Journal como contraréplica al canciller Marcelo Ebran, el exfiscal aseguró que el gobierno de la autoyamada Cuarta Transformación consideró dejar el camino libre a los cárteles para traficar drogas a Estados Unidos con el objetivo de que fueran pacíficos, pero no funcionó. Barr argumentó que los cárteles del narco son muy fuertes en México y que el gobierno de López Obrador carece de capacidad para liberarse de ellos debido a que también puede corromper a las autoridades de los tres niveles de gobierno por lo que requiere trabajo de ambas naciones. Pues yo creo que queda blanco y en botella el señor López Obrador en vez de estar manipulando la historia y atacando a Hernán Cortés que por cierto es el padre de México, que deje de meterse ya con él y con la presencia española en la nueva España, que deje ya de lanzar la tinta como el calamar y lo que tendría que empezar es a luchar contra el cártel o los cárteles de la droga que están destrozando, que están zagocitando directamente México, señor Pedrosa. Porque es evidente que el señor Anlo, este tipo que está muy relacionado con el grupo de Puebla, con el foro de San Pablo, pues sabemos que esos miembros que participan en esas comitivas son personas muy cercanas a los cárteles, por ejemplo, el narcotraficante número uno es el señor Maduro, que representa al narcoestado de Venezuela. Anlo puede que esté cerca de esos cárteles y por eso está haciendo esas políticas que son casi de risas y lógicamente Estados Unidos llega ya un momento que diga hasta aquí hemos llegado, que una cosa es la soberanía nacional y otra es esa falta de compromiso contra la lucha de la droga y ese casi colegueo que está teniendo este infecto gobernante. Y no solo Maduro, hay una corporación montada con el señor Zapatero, con Delsi, con representantes de la diplomacia española, pero yendo al tema propiamente de la movilidad de los cárteles en México. Esto no es nuevo, Jesús Ángel. Yo en el año 2018, en mi participación en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, conocí un consultor mexicano muy próximo al PRI que afirmaba que nada, que ellos tenían un pacto de caballeros con los narcos para que no dejaran la droga en México y la traficaran toda hacia Estados Unidos y así pacificar México. Y que quien había embarrado esa política había sido el señor, el presidente que entró del PAN, Calderón, Calderón. Y que eso había degenerado en que se multiplicaran los cárteles porque había ido tras la cabeza de los cabecillas y sus lugartenientes, entonces después crearon sus propios cárteles. ¿Y qué pasa en México en particular? México es un país que estuvo gobernado 80 años por el PRI, tuvo un periodo breve de PAN alternado con el PRI nuevamente en cabeza de este señor que está viviendo ahorita en España, que ya les voy a decir el nombre, que no lo recuerdo ahorita mismo, y llega a AMLO. ¿Y qué pasa? Que los partidos políticos y la estructura estatal mexicana se van mimetizando, se van fagocitando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminó el PRI y entró el PAN, los mexicanos empezaron a hablar del PRIAM. ¿Ok? De que, bueno, sí, está gobernando de nuevo, ahorita gobierna el PAN, pero con toda la estructura estatal que tenía el PRI. Y ahora que está este Andrés Manuel López Obrador con una estructura, con un gobierno previo del PRI, los mexicanos hablan de que lo que está ocurriendo en realidad es el PRIMOR, que sería la fusión del PRI con Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con estas dos situaciones que les planteo, tanto la forma en que se van mimetizando los partidos políticos y la estructura del Estado con el gobierno en México, y que era confesado por un consultor, por una persona que trabajó estrechamente con el PRI, que era política del Estado mexicano, oiga, no se metan aquí con nosotros y llévense sus porquerías para allá, para Estados Unidos, pues no extraña nada que el exfiscal Barr señale con absoluta claridad que, de hecho, es una política del Estado mexicano pacificar a los cárteles, a lo interno de México, ¿cómo? Dándoles libre tránsito para que trafiquen la droga hacia los Estados Unidos. ¿Usted cree que el señor Anlo está haciendo esa política, digamos, de colegio o incluso de colaboración con el cártel? Por supuesto. Es que, de hecho, el narcotráfico tiene una influencia muchísimo. En México, en particular, tiene en las campañas electorales, tanto para gobernaciones como para alcaldías, al igual que en Colombia, tiene una influencia importantísima. Es decir, el narco agarra y le pone dinero en la mano a candidatos de uno y de otro partido a cambio de impunidad. Pero lo que es más grave es que el narco tiene muchísima influencia en otros niveles de los estamentos, valga la redundancia, estatales. Es decir, está metido en muchos más países de los que podemos imaginar. Tiene una influencia muchísimo más grande de la que podemos sospechar. Recordemos que hace apenas 10 años o 8 o 10 años, el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó lo que ellos llaman un acuerdo de paz, que yo llamo el pacto de impunidad más grande de la historia de la humanidad. Y quedó un montón de dinero acumulado por la guerrilla de la FARC y, en general, por el narcotráfico, que todos son socios. Todos de una u otra forma se complementan. Déjame esta ruta a mí. Yo te apoyo con almacenamiento acá. Pero dejó esas ingentes sumas de dinero sin que se le tocase un solo centavo a los narcotraficantes. Y eso es utilizado hoy en día para financiar campañas, para influenciar gobiernos. Y te reitero, en particular en Venezuela, que ya se han incrementado el número de cultivos de coca en Venezuela, pero que, básicamente, Venezuela siempre ha sido un país de tránsito. Pero teniendo, perdóname que me interrumpa, teniendo, digamos, casi toda Sudamérica, en manos del grupo de Puebla, del marxismo, digamos, claramente. De un marxismo interrelacionado en muchos países con el tráfico de drogas. De un México donde los cárteles, se lo están denunciando claramente, cada día son más fuertes y más poderosos. Y una convivencia muy cercana entre los políticos mexicanos y esos cárteles. Entonces, ¿a Estados Unidos qué le queda, qué puede hacer Estados Unidos para parar esa avalancha del tráfico de droga, que casi le está aplastando como una luz? ¿Y qué medidas podría tomar contra, por ejemplo, un México donde su presidente, pues, pues es casi un gorrilla del narcotráfico, entre comillas, lógicamente. Pero es que todos los demás presidentes de Hispanoamérica, o una gran parte, los países más poderosos, están metidos, digamos, de una u otra forma en ese contubernio. ¿A Estados Unidos qué le queda? ¿Una intervención militar? ¿Le queda sanciones económicas? No, es mucho más fácil, pero más complejo. A ver, explícalo usted. Es que a Estados Unidos lo que le quedaría, y no al Estado o al gobierno de los Estados Unidos, sino a los norteamericanos, lo que le quedaría es cambiar de gobierno. Porque la administración Biden es lapsa, precisamente. O sea, si nosotros nos ponemos a ver las cosas, Estados Unidos es una potencia en franco declive, en absoluta decadencia. No es interés de la administración Biden meterse con este tema en particular. No le interesó a Biden salir como salió de Afganistán, con las consecuencias que eso tiene ahorita para el tráfico de opioides, que están generando una verdadera epidemia de muertes en los Estados Unidos a causa de opioides, por ejemplo. Entonces, no es interés de la administración Biden luchar contra el narcotráfico, porque reitero, el narcotráfico, si bien no es, ojo, es una actividad que se calcula a la hora de, por lo menos en Colombia, calculan el PIB y dicen, de este PIB, tanto proviene de la actividad ilegal del narcotráfico. Y eso no es solo en Colombia, eso es en muchos otros países. O sea, es una actividad económica que entra, cuyo flujo de dinero entra a la economía, y en función de eso lo que hacen es ponerse cada vez más lapsos, más blandengues con esa situación, no con el ánimo de legalizarla, sino con el ánimo de que verdaderamente intervenga en la política interna de los países. Pero siempre nos quedarán algunas capturas de alijos, algo que fingirán que están haciendo algo contra el narcotráfico, cuando en realidad lo que están es dándole vía libre a los narcotraficantes. ¿Por qué? Por la influencia que han adquirido a la hora de poner, decidir, apoyar a una candidatura u otra. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar. ¿Y de qué tenemos que hablar? Pues nada más y nada menos que de Donald Trump, de esa imputación que ha recibido de ese fiscal de Nueva York, ese fiscal que todo el mundo sabe a las órdenes de quién trabaja, y cómo no, sabemos que hay muchos fiscales, sabemos que hay muchos jueces que están controlados por un señor que se llama Soros, y lógicamente Soros trabaja también, o el Partido Demócrata trabaja para Soros. Era la siguiente noticia, dice lo siguiente, dice, Trump calienta su imputación y asegura que Estados Unidos es un país tercermundista. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que ahora mismo se vive en un país tercermundista, en una nueva reacción a su imputación de la pasada semana, porque se la había imputado por el presunto soborno a la actriz porno Stephen Clifford, más conocida como Storming Daniels, tras agradecer a sus seguidores el tremendo apoyo recibido desde entonces, desde que se conoció la noticia de la imputación. Pero es evidente, el señor Donald Trump, por este caso, no hubiera sido imputado en la Florida. Tiene que ser imputado en Nueva York, señor Pedro Luis Pedrosa. ¿Por qué tiene que ser imputado en Nueva York? ¿Y quién es este fiscal que está más cerca de la órbita de George Soros y del Partido Demócrata que de esa estatua o esa imagen de la justicia? Porque ese no tiene los ojos tapados, eso los tiene bien abiertos y sabe perfectamente qué es lo que pretende. Acabar con la carrera de Donald Trump y que, lógicamente, el Dick Testei, que es lo que está gobernando en Estados Unidos, pues no. Continúe y no sea fagocitado por la presidencia de Trump. Yo quiero poner un ejemplo bastante didáctico, creo yo, para la audiencia. Hay tres películas de Batman, del director Christopher Nolan, que son protagonizadas por Christian Bale. Yo creo que son las tres mejores películas de Batman que se han hecho. En la segunda, El Caballero Oscuro, en Gotham, iban a elegir al fiscal de distrito, que era el señor Harvey Dent. Y uno de los donantes era el filántropo Bruce Wayne. Batman. Batman. Eso es que, le pongo el ejemplo porque en los Estados Unidos funciona así. El fiscal de distrito, el fiscal del estado es electo. Pero en toda elección media algo que va más allá de la voluntad del elector, que es el dinero que se pone en cada campaña para que, en definitiva, el elector termine votando por uno u otro candidato, sea para la presidencia, para una diputación o, en este caso, para ejercer funciones de fiscal. Recordemos que, al igual que en España no, en España no, porque en España, ¿el fiscal de quién depende? De Pedro Sánchez. Pues eso. Entonces, el fiscal es el que ejerce la acción punitiva del estado, es decir, el que acusa a un individuo en nombre del estado. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Bueno, porque en el caso, no solo en Nueva York, pero sí en unos estados con más fuerza que en otros, de repente en Nueva York, en New Hampshire, en los estados, en California, en los estados más que nada donde han gobernado últimamente los demócratas, él también se hace llamar filántropo, por lo menos nada que se parezca a Bruce Wayne, el señor George Soros, ejerce una grandísima influencia a la hora de decidir quién va a ser un fiscal en uno y en otro lado. En este caso, el fiscal de Nueva York recurre a una acusación que se le había hecho, recordemos, a Donald Trump, durante su campaña en 2016. O sea, que ya se le acusó en su momento de esto. Ya se le acusó en su momento de esto. Recordemos que Stormy Daniels, y recordemos que entre las cosas que circulaba CNN y las cadenas Progre, era que Stormy Daniels es una actriz porno. Y entonces, entre otras cosas, que ella decía que Trump en realidad no tenía un buen desempeño en la cama. Y yo, bueno, yo creo que cualquier actriz porno puede decir lo mismo de cualquiera de nosotros y nunca estará contenta, ¿verdad? Pero en definitiva, esto era una acusación que se habían hecho... Más que actriz porno de películas de la... No porno, ¿verdad? Vamos a decir, actriz no porno. No porno, no. De películas de adultos. De adultos. Adult entertainment. Entonces, resulta que esto es algo muy, muy viejo. Recordemos que de los cuatro años de presidencia de Donald Trump, se le hicieron dos juicios políticos, dos impeachment. Uno de ellos por llamar, por una llamada telefónica con el actor mejor pagado del planeta actualmente, que ¿sabes quién es, no? Sí. Volodymyr Zelensky. Una llamada a Zelensky, se le hizo un impeachment, del cual salió absuelto. Después de la farsa que se montó el 6 de enero de 2021, otro impeachment, del cual también salió absuelto. Pero el tema Stormy Daniels fue utilizado en la campaña de 2016, entre otras cosas, para crear esa imagen del Trump machista, misógino y todas estas cosas que los progres postmodernos les gusta crear en torno a la masculinidad. No les funcionó en aquel entonces. Y ahora que apenas, que ya faltan menos de dos años para las elecciones de 2024, que Donald Trump tiene la mayor porcentaje de simpatías en las encuestas, incluso por encima de otro republicano que lo está haciendo muy bien, que es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pues entonces vuelven a apelar a esto. Y me da mucha risa en particular que los medios generalistas españoles, Cristina Olea, la corresponsal de RTVE en Washington, siempre te dedico un tuit cada mañana cuando escucho tus notas en esa cadena. Me da mucha risa cómo ustedes tratan este tema porque aquí les acaba de explotar en la cara una cuestión, un caso que ya nadie habla, que es el del Tito Berni, que hacía eso exactamente no con famosas actrices de cine de adultos. No, pero hay que explicarlo. Y tampoco con dinero de su bolsillo. Pero exactamente, hay que explicarlo a nuestros telespectadores. El caso Tito Berni, amigos, es un caso donde directamente había un diputado del Partido Socialista que junto a otros diputados del Partido Socialista, supuestamente pues organizaban grandes orgías, grandes orgías con dinero que salían de contratos fraudulentos y conseguían, pues en esas grandes orgías, determinados empresarios conseguían determinadas concesiones del Estado. De hecho ha habido hasta contratos que han llegado a ser concedidos por presidencia de gobierno que afectan directamente a Sánchez y al ministro Malasca, al ministro del Interior. Perdón la introducción. En todo caso, el señor Trump, que todos conocemos desde hace mucho tiempo, primero por ser un exitoso desarrollador inmobiliario, después por ser propietario del Miss Universo, finalmente por el reality show The Apprentice, que era un verdadero reality show, no las porquerías estas que estamos acostumbrados a ver en la noche madrileña. Era un tipo que tenía el dinero para eso. Y esto tal vez no suene bien lo que voy a decir, pero primero que somos humanos. De todas formas, la acusación le viene a él no es que no haya pagado con su dinero, sino que utilizó dinero de la campaña para pagar a esta actriz. En todo caso, el dinero de la campaña, vamos a poner el ejemplo, desde el día que se anunció la imputación hasta hoy, la campaña de Donald Trump ha recaudado unos 10 millones de dólares. Es decir, hay gente que pone dinero en esa campaña para que ese señor sea presidente. En todo caso, es totalmente distinto a países como España, donde del erario público sale dinero para financiar partidos políticos. Si eso es así, a lo que voy es lo siguiente, y puede sonar feo. Todo político tiene tres vidas. La vida pública, que es su vida hacia la función pública. La vida privada, que es la vida hacia su familia. Y su vida secreta, que es su vida de humano mortal, de pecador y de todos los vicios o virtudes que pueda tener. Esta gente, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, que lo que está haciendo es perseguir judicialmente a un adversario político, no han podido hacerlo atacando su vida pública. Ni tampoco han podido hacerlo atacando su vida privada. Se han tenido que meter en lo más íntimo de un adversario político para tratar de impedir que continúe su carrera hacia una reelección a la campaña. Eso, cuando menos, es ruin. Y es lo que está haciendo el señor Joe Biden y el aparato del Deep State del Partido Demócrata. Pues tenemos, amigos, al otro lado de Sky, tenemos a nuestra querida Mabor Petit. Buenas noches, Mabor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Mabor, bueno, la noticia que está cubriendo ahora mismo todos los telediarios, lo que ha cubrido es esa imputación de Donald Trump. Una imputación de Donald Trump que, a todas luces, parece que es una auténtica cacería política para acabar, digamos, con la alternativa a ese Estado profundo que está fagocitando no solo Estados Unidos, sino al resto del mundo, ¿no? Mira, la acusación que ha hecho el fiscal de Manhattan, Alvin Bratt, en contra del expresidente Donald Trump, ha abierto la caja de Pandora. ¿Por qué anteriormente, a este día de hoy, pues había un respeto a la inmunidad presidencial? En estos momentos, eso se rompió, y se rompió por un objetivo de carácter única y exclusivamente político-electoral. Esto va a traer muchas consecuencias, Jesús. De hecho, hemos conversado con varios expertos que han señalado que, al abrirse la caja de Pandora, empieza a fraguarse lo que es una ruptura bastante profunda en el Estado de Derecho y en el sistema de los Estados Unidos. Desde ahora, se puede, por ejemplo, hacer cargos contra el expresidente Barack Obama, que son muchos los temas que tiene que aclarar ante la justicia. También se podría hacer... Por ejemplo, Barack Obama, ¿qué tiene que declarar ante la justicia? Son muchos los temas que quedaron al vacío, como, por ejemplo, el cierre de una investigación federal, conocida en la historia de los Estados Unidos como Proyecto Cassandra, que fue ordenada para complacer a Irán, en el proceso que se dio en las negociaciones para firmar el acuerdo entre Irán y los Estados Unidos y otros países. El presidente o el expresidente Barack Obama, pues él tomó una orden ejecutiva de cerrar una investigación, Proyecto Cassandra, que prácticamente condenó la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y hasta el momento nadie ha pedido, si se quiera, responsabilidad en relación a esto. También Hillary Clinton, no solo por los muertos de Benghazi, sino también por los 10.000 correos electrónicos. También al presidente Joe Biden por el recibimiento de fondos del Partido Comunista para sus cuentas bancarias, a su hijo, Hunter Biden, a su hermano, Jim Biden. Es decir, puede abrirse el espectro para que muchos fiscales que quieran manipular la ley y establecer delitos donde no los hay puedan de inmediato seguir el ejemplo de Alvin Brad, que va a quedar prácticamente conocido en la historia como el sepulturero del Estado de Derecho de los Estados Unidos. Aquí también hay otras cosas bastante importantes que vale la pena destacar, Jesús, y tal vez allá en Europa no se entienda mucho. Pero yo vengo de la llamada República Bananera. Yo vengo de un país que es el ejemplo de la inexistencia del Estado de Derecho y de la inexistencia del respeto a los poderes públicos. Hoy en día, aquí en la ciudad de Nueva York, uno observa de manera directa, sin ningún tipo de sesgo, como el sistema político se resquebrajó. No hay Estado de Derecho, razón por la cual muchos consideran que se le está dando la bienvenida a la llamada República Bananera. No porque desde Nueva York se vayan a vender bananas, sino porque no hay un respeto a la ley. Hemos observado declaraciones de, si se quieren, los expertos más importantes en el ala constitucional de los Estados Unidos, profesores de Harvard, que llevan más de 60 años dando clases y enseñando el Estado de Derecho. Y ellos dicen que esto va a servir como un elemento que va a contrarrestar lo que anteriormente servía para los Estados Unidos para mostrarse como un país donde había respeto a la ley y a la aplicación de la misma. En estos momentos estamos asistiendo a un acoso político de un partido contra otro, a la destrucción de un oponente político porque tiene más puntos que el señor Joe Biden y que los demócratas en las encuestas y porque está recogiendo más fondos desde que ha sido prácticamente metido en un proceso en el que nunca debe haber estado porque no existen elementos y muchos de los fiscales serios que habían estudiado el caso no habían encontrado ningún elemento para hacerle una acusación federal a un presidente de los Estados Unidos. Con lo que te quiero decir que aquí mientras los miembros de los WOC de la poliburguesía progresista están haciendo fiesta frente a la fiscalía hay un grueso de los norteamericanos que están llorando o que están muy preocupados porque el sistema se quebró. Desde hoy ya no hay estado de derecho que pueda ser respetado y que pueda ser puesto de modelo ante el mundo porque pasamos a ser una república bananera donde el régimen el poder acorrala a los que están ganando las elecciones para que no las ganen. Es decir estamos hacia una especie de modelo autoritario muy parecido tal vez al de China o al de Rusia o al venezolano en el que el que está en el poder que maneja el poder de manera autoritaria manda a encerrar a sus oponentes sin que inclusive mira te puedo decir algo que nos llamó mucho la atención porque realmente son declaraciones que no corresponden a un modelo de carácter democrático. el alcalde de la ciudad de Nueva York que es donde se está desarrollando este proceso que está oscureciendo la historia de los Estados Unidos ha señalado que si la representante al Congreso de los Estados Unidos votada por una mayoría de ciudadanos norteamericanos impresionantes la señora Marjorie Taylor Greene viene a Nueva York a prestar su apoyo al expresidente Donald Trump prácticamente va a ser vigilada como si fuera una criminal el alcalde de la ciudad de Nueva York el señor Eric Adams la ha señalado a ella y a cualquier miembro o persona norteamericana que siga al presidente Donald Trump como una especie de delincuente previo que será acusado y que será señalado si de alguna manera rompen la regla que él mismo ha puesto que es evitar que se le dé apoyo al expresidente Donald Trump esto no lo habían visto ustedes allá probablemente en España que se prohibiera el apoyo a una persona o ni siquiera en Venezuela esto había ocurrido pero está pasando aquí en la ciudad de Nueva York Meibor quería hacerte una pregunta porque todo el mundo se pregunta todo el mundo habla de de por qué ha sido esto porque la han imputado pero todo el mundo se pregunta quién es Storming Daniels la actriz porno que pone contra las cuerdas a Donald Trump quién es esta actriz y verdaderamente aquí ya se ha visto que esto es un tema ya agua pasada pero por qué de nuevo lo han metido digamos en el círculo jurídico pero sobre todo queremos saber si esta actriz está compinchada en esta trama o no está compinchada obviamente que está incompinchada ella dice haber estado con el presidente Donald Trump en el año 2006 y ella está haciendo mucho dinero con esto se enriqueció en base a la tragedia que está viviendo el sistema político jurídico de los Estados Unidos es apoyada por la progresía por los grupos WOC que se han encargado de validar una historia que fue si se quiere muchas oportunidades analizadas por fiscales que realmente son fiscales fiscales federales con conocimiento y esa causa fue desestimada el señor Alvin Brack la toma hay que recordar que Alvin Brack es un sujeto que está allí bajo el patrocinio de su mecenas el señor George Soros que pagó un millón de dólares a su campaña para que fuera un agente de su grupo allí en la fiscalía de Manhattan y esta señora pues dice que recibió de hecho si recibió el dinero de esos 130 mil dólares que se hablan lo recibió no directamente del expresidente lo recibió a través de un pago que hizo uno que era el ex abogado del presidente Donald Trump el señor Michael Cohen que fue condenado a cuatro años de cárcel pero pagó solamente uno y luego se ha lucrado de haberse declarado culpable y de colaborar con la justicia para lograr lo que el señor Alvin Brad en su campaña para ser fiscal prometió y que también era la misma promesa de George Soros que era destruir a Donald Trump y ponerlo en la cárcel así que esta historia de esta mujer no debió haber sido concebida como un delito en el año 2023 porque ocurrió en el año 2006 y el pago que supuestamente hizo Michael Cohen ocurrió en el año 2018 hay una carta exculpatoria de la comisión electoral donde se dice que el mismo Michael Cohen pagó a motus propios el dinero a la actriz porno pero el estatuto la ley de Nueva York dice que el estatuto de limitaciones para este tipo de asuntos es de dos años lo que quiere decir que era hasta el 2020 y eso no ocurrió porque el fiscal Alvin Bragg no está respetando lo que se conoce como el estatuto de limitaciones también hay otro elemento aquí digamos que el fiscal no está directamente respetando la legalidad vigente está saltando a las bravas porque esto estaría ya caducado en una palabra claro porque el estatuto de limitaciones para este tipo de delito si fuera que es un delito menor es de dos años pero adicionalmente a ello el delito sobre la comisión electoral ya eso fue revisado y no hubo cargos cuando había un fiscal que tenía conocimiento de la ley en el caso de Alvin Bragg él desde que llegó ha patrocinado el delito para las personas que son de sus grupos y bueno de hecho hubo el primer memorándum que se conoce de Alvin Bragg pero anunciaba que no iba a haber persecución ni arresto para aquellas personas que cometieran delitos que él consideraba menos grave como por ejemplo robar en las tiendas hasta 499 dólares es decir él ha incrementado desde que llegó y ha incentivado a que los criminales cometan los delitos porque pues simple y llanamente él ha dicho que no los va a perseguir de hecho este fin de semana hubo un evento en la ciudad de Nueva York que puso de manifiesto quién es Alvin Bragg porque una persona que pues mató a otra y bueno está herida también en su propia defensa porque estaba robando unos vehículos que él estaba cuidando como durante su trabajo en la ciudad de Nueva York pues Alvin Bragg ha dicho que el que se defendió del ladrón va a ser ahora el culpable de todo y el asesino y ladrón es un héroe de la patria y estos son muchísimos otros elementos que te puedo contar sobre este asunto pero volviendo al caso que hoy ocupa la acusación federal contra el expresidente Donald Trump también hay elementos claves que van a ser objeto de discusión a futuro por ejemplo el juez de la causa que ha llevado ya dos causas contra el expresidente Donald Trump pues ha expresado en múltiples oportunidades su desprecio a Donald Trump y por ello varios de los representantes del expresidente han señalado que no debería ser él el juez que viera la causa porque tiene una presunción y desprecia al expresidente razón por la cual debería haber otro que tuviese la capacidad de garantizar al menos una justicia imparcial ya que sabemos que este asunto de la justicia está en entredicho pero también hay otro problema en este caso y es que el Manhattan vale la pena informarle a los que nos están escuchando Nueva York es una isla que está constituida por cinco condados y los cinco condados constituyen el gobierno mayor de Nueva York que en estos momentos está en manos de Eric Adam el fiscal Alvin Brad es el fiscal del condado en Manhattan y este hombre pues ha llamado ha hecho ustedes saben que para que haya un juicio en los Estados Unidos debe haber una evaluación de los miembros del jurado en el caso del gran jurado que fue el que aprobó la acusación se desconoce quiénes fueron las personas pero hay información de terceros que señalan que los miembros del jurado por ser también de Manhattan donde el 99% de la población es progresista es woke y desprecia al expresidente Donald Trump pues no se le garantiza de alguna manera la imparcialidad que se debería tener porque la justicia debe ser imparcial por lo menos en lo que está escrito hasta ahora al ser el evento realizado por un individuo que prometió enjuiciar y poner y sacar del juego político a Donald Trump como lo es el fiscal Alvin Brad por un juez que ha estado en varios casos en contra de Donald Trump y de sus empresas y ha dicho que también quiere verlo por el escenario y de una población que es absolutamente woke y que desprecia al expresidente no existen según todos los expertos consultados un ambiente de imparcialidad que pueda pensarse que va a aplicarse a un alto nivel de justicia o lo que se lo que lo que queda claro es que Donald Trump se enfrenta digamos solo ante un tribunal hostil un fiscal hostil un juez hostil y un gobierno de la ciudad hostil junto a un gobierno de la nación hostil y un jurado hostil y por lo tanto se está planteando porque nos tenemos que ir a publicidad si lo que se planteó en horas de la mañana de hoy es que el juez debería de aceptar la posición o moción de los abogados del expresidente de que se está violando el estatuto de limitaciones no sabemos que va a pasar hay una reunión prevista a partir de las 2 de la tarde en las que pues hay presentaciones por parte del expresidente a la prensa que dicho sea de paso también es hostil y pues representación de los abogados y de constitucionalistas que van a dar la palabra para informar que la justicia ha sido trastocada con este caso Meibor muchísimas gracias te seguiremos llamando porque esto va para largo estamos hablando de un caso yo creo que está pasando fronteras de un caso que puede ser muy determinante no solo para Estados Unidos sino para el conjunto del mundo y evidentemente estaremos informando con nuestra querida Meibor desde la Gran Manzana un fuerte abrazo y cuídate mucho igualmente para ti Jesús para el equipo y para toda la gente que nos ve y amigos nos vamos a publicidad nos vamos un instante pero no se vayan porque si se van nadie nadie le va a contar lo que a continuación viene la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Economics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Continuamos aquí en América Directo con la compañía de Pedro Luis Pedrosa y vamos a ver lo que está sucediendo en nuestro querido Ecuador Ecuador amigos que está al borde del caos total no solo por el acoso que sufre el ASO sino también por los mayores índices de criminalidad que hasta ahora se habían conocido mira lo que dice la siguiente noticia dice el presidente de Ecuador decreta el estado de excepción y permite el uso de armas para defensa personal dice la ola de violencia inédita que sufre Ecuador ha obligado al gobierno del conservador Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción durante 60 días en la zona 8 que comprende la ciudad de Guayaquil Durán San Borondón y las provincias de Santa Elena y Los Ríos la iniciativa presidencial incluye el toque de queda entre la 1 y las 5 de la madrugada en lo que va de año y hasta mediados de marzo las muertes violentas en la zona 8 suman 434 atención 434 más de la tercera parte de los 1.151 asesinatos reportados en todo el país el mayor miedo es hoy es sentirse inseguro por eso anunciamos tres medidas inmediatas en esta cruzada por su seguridad para combatir al mayor enemigo que tenemos que es la delincuencia el narcotráfico y el crimen organizado su rayo laso que enfrenta cuesta arriba el juicio político puesto en marcha por la oposición en la asamblea nacional la medida más polémica es sin duda la modificación del decreto que permite la tenencia y porte de armas de uso civil para la defensa personal añadió laso que acotó la medida al cumplimiento de los requisitos que marca la ley pues amigos lo cierto que tengo muchos amigos en estas zonas en Guayaquil en San Morondón y familiares y evidentemente señor Pedrosa lo que me cuentan es terrible o sea hay gente que va en su coche que le secuestran luego los narcos que han copado directamente la ciudad de Guayaquil y la situación pues 434 asesinatos es ya de un calibre que hay que tomar medidas excepcionales al final lo que está haciendo Bukele es la solución definitiva esperemos que el aso con estas medidas pueda parar ese brote de delincuencia brutal que está tomando las calles y que se pueda calmar un poco la situación porque si no eso va a ser una anarquía y un control absoluto de las bandas y de los narcotraficantes bueno uno debe tener siempre la premisa de que el poder siempre está amenazado y el señor Lazo es un gobierno que está atacado desde el primer momento y atacado por quienes aún añoran anhelan y tienen nostalgia por el expresidente ecuatoriano el prófugo de la justicia ecuatoriana Rafael Correa debidamente acomodado o en Bélgica que parece que todos los prófugos van a parar allá los prófugos de Cuellar Blanco por supuesto entonces han sido varias crisis que ha atravesado el gobierno de Lazo y creo esto es una especulación pero no por especulación descartable que esto es un nuevo experimento del socialismo del siglo XXI en su afán por terminar de tomar la región ahora con mucha más holgura pero yo siempre he dicho y me disculpan que haga la comparación el año pasado aquí en España hubo una invasión de 10.000 hombres en un fin de semana que saltaron esos eran 10.000 hombres no venían con mujeres e hijos ni nada de eso era una división de infantería que la en Hispanoamérica se vio el fenómeno de lo que llamaron los migrantes venezolanos ahí salían padres con sus hijos a lomo con sus maletas y con sus mujeres pero y ojo no es que pasaron un millón y tantos están en Colombia unos 200.000 en el Ecuador otros tantos en el Perú creo que medio millón en el Perú llegaron caminando hasta Chile pero por más doloroso que haya sido este proceso no podemos descartar que la tiranía venezolana mandó ahí en el medio colados con personas que verdaderamente estaban huyendo del hambre a activistas políticos y agitadores usted está diciendo digamos que esa delincuencia sobrevenida a Ecuador en parte es digamos el narcotráfico y los delincuentes pero en parte está arropada por ese foro de San Pablo y ese grupo de pueblo tú lo has dicho porque yo conozco gente en el Ecuador también que opositores al ASO que viven diciendo es impresionante en cuatro años pasamos a tener índices peores que México oye sí es impresionante entonces lo que estoy especulando con tendencia a afirmar o sea esto es más próximo a una afirmación es que esta situación de inseguridad sobrevenida como tú has dicho ha sido deliberadamente creada como un factor más de desestabilización de Lazo que no es precisamente un gobierno de derecha no es un tío más bien de centro tipo Macri tipo Duque en Colombia y aquí en España le llamarían una derechita cobarde que incluso va a las cumbres y se toma fotos con sus más duros antoagonistas de la región eso es Lazo pues vamos a continuar amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice destruida una capilla en un nuevo ataque incendiario mapuche en la haracania chilena dice la capilla de Nuestra Señora de los Rayos perteneciente a la Iglesia Católica entre Victoria y la región chilena de la haracana ha quedado totalmente destruida y reducida a cenizas en un nuevo ataque incendiario de los grupos mapuches al menos ocho personas participaron en el ataque según datos preliminares recopilados por la policía dice estos rociaron la estructura con líquido infamable y posteriormente le prendieron fuego ¿qué está pasando el señor Pedrosa en Chile con los mapuches con ese ataque constante a la Iglesia que no es la primera Iglesia que queman con esa reivindicación con ese gobierno de Boris que habla del plurinacionalismo que quiere directamente dividir el país en grupos étnicos como supuestamente cuando se hizo la descolonización de África que se dividía el país por tribus esta gente ¿dónde quiere llevar Chile? ¿de dónde quiere llevar Sudamérica? porque es un odio brutal al catolicismo es un odio brutal a las estructuras establecidas y nos llevan a ese plurinacionalismo que es absurdo y denigrante ¿no? bueno aquí hay una combinación de varias cosas ¿no? en primer lugar un gobierno extremadamente primero extremadamente mediocre ¿no? el gobierno del señor Gabriel Boric son básicamente un montón de chicos fumadores de porros que tiraban bombas molotov y piedras y que con esa aura de revolucionarios juveniles llegaron al poder apañados o juntados con lo peor y con lo más casposo de la izquierda chilena y que llegaron ofreciendo entre otras cosas el reconocimiento ¿sabes? ese discurso el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre los territorios que le fueron arrebatados por entonces ahí viene el otro ingrediente por cultura woke ¿verdad? es le fueron arrebatados por el blanco español conquistador y tal y que se yo entonces ahí está el tema del indigenismo del blanco opresor y por supuesto iglesia asociada a España blanco blanco opresor quemamos iglesia eso es una lógica aquí como la de la izquierda española franco católico igual iglesia mala igualito entonces iglesia mala pero antes que llegara franco ya estaban quemando las iglesias y matando a los curas de las monjas claro parece que ahorita es el remake es el remake ahorita era como que como ya se acabó aquello entonces ahorita tenemos que luchar con un monstruo que nos inventamos que ya tiene un montón de años de muertos en fin además el gobierno chileno es absolutamente como esos son quienes los apoyan no hacen absolutamente nada como AMLO con los narcotraficantes como AMLO con los narcotraficantes son ellos con los mapuches que de paso quienes lideran los movimientos mapuches son cualquier cosa menos mapuche o sea ahí tú te vas a conseguir gente con apellidos alemanes o sea es alucinante los líderes del movimiento mapuche lo que le falta es ser rubio ok pero de mapuche no tienen ni un cromosoma en la sangre o sea pero el gobierno de Boric no puede hacer nada porque entonces eso sí haría que esos movimientos se pusieran en contra de él y la situación que vive Chile actualmente es de profunda profunda anarquía ojo no le pasa lo que le pasa a Lazo porque él es del cotarro o sea él es el que está en contra el que está aislado en la región es Lazo es de la mafia vamos a terminar y vamos a terminar con esta noticia que nos dice que Petro calificó de falso positivo la cifra de homicidios de El Salvador dice el presidente de Colombia Gustavo Petro tachó el pasado domingo de falso positivo la cifra de homicidios del gobierno de El Salvador y aseguró que en este país está llevando a cabo una destrucción democrática miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano en mi opinión el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad es la radicalización del proyecto democrático más democracia no menos democracia expresó el mandatario colombiano en Twitter Petro hizo este comentario al compartir un artículo de Infobay titulado como El Salvador maquilló las cifras de homicidios para justificar el régimen de excepción dice la semana que pasó El Salvador cumplió un año bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y ha dejado a más de 66.200 detenciones y miles de denuncias de atropellos en lo que el gobierno del presidente Bukele llama guerra contra las pandillas pues ahí tenemos a Petro este señor señor Pedrosa vamos a definirle vamos a definirle no vamos a insultarle un tipo que va borracho a los mítines un tipo que ha estado en las guerrillas en esas guerrillas que han trañido hambre sufrimiento y sangre en Colombia que en su época en las guerrillas tiene un apodo muy particular le llaman el cacas el cacas sí, sí, sí porque él fue capturado y se hizo cacas exactamente pues bueno el cacas pues se permite el lujo después de llegar al poder de la forma que ha llegado como están llegando todos estos grupos marxistas con esa forma de intervenir en las elecciones y sobre todo poner en duda la democracia ahora el tipo que sale y se pone en contra de Bukele Bukele que ha acabado prácticamente con los pandilleros Bukele que ha acabado con la delincuencia en El Salvador un país que era un auténtico infierno uno de los países más inseguros del mundo en vez de decir ole Paul Bukele se pone a criticarle cuando el modelo marxista leninista de este tipo es un modelo bueno digamos muy parecido muy parecido al desastre total bueno aquí hay un poco de propaganda de lado y lado así a mí me a mí el fondo de lo que pretende Bukele me atrae y es que en realidad El Salvador era un país que estaba asolado por unas bandas criminales llamadas las Maras Salvatruchas que tenían prácticamente control territorial Bukele decidió enfrentar eso porque detectó que era el principal problema del Ecuador y al parecer lo está haciendo eficientemente por lo menos en el fin último no me voy a poner a evaluar las formas en lo que lo está haciendo y en particular él tiene un rifirrafe desde hace algún tiempo ya con el presidente de Colombia Gustavo Petro a través de Twitter Petro fue el primero en criticar lo que él estaba haciendo la otra parte de acá es la propaganda del uso o el uso con fines propagandísticos de la palabra democracia la democracia no puede ser impunidad la democracia no puede ser lo que está haciendo Petro en Colombia de liberar a los delincuentes que destruyeron y saquearon el patrimonio público durante las protestas que se hicieron en pandemia en Colombia por la llamada primera línea y condenar a policías que es lo que está haciendo o sea la izquierda ha subvertido todo y no con esto quiero decir que Bukele sea un mandatario de derecha un minuto que nos tenemos que ir ya entonces lo que estamos viendo es el uso de estos temas con fines absolutamente propagandísticos pero lamentablemente Gustavo Petro vas a perder esta pelea con Bukele que no es un tipo de mi agrado ¿ok? pero la vas a perder porque estás equivocado y porque tienes menos del 38% de aprobación en tu país sin haber llegado al medio año de gobierno señor Pedrosa muchísimas gracias por haber estado aquí gracias a ti Jesús y amigos a todos ustedes nos vemos la próxima semana les seguiremos informando de las noticias más importantes de toda Hispanoamérica y sobre todo le daremos esa visión que desgraciadamente muchos medios de comunicación a ustedes se la están evitando dar por lo tanto la verdadera información de lo que pasa a un lado y a otro lado del Atlántico aquí en América Directo hasta la próxima semana amigos